¡Gracias! Prometo darte tormento, darte malo rato Yo te prometo si me escuchas niña ¡Darte, darte! Que no es lo mismo que quédate y ya veremos ¡No! No es lo mismo ser que estar No es lo mismo estar que quedarse que va Tampoco quedarse es igual que parar No es lo mismo Será que si somos y estamos y nos pensamos Quedar pero es distinto conformarse o pelear No es lo mismo Es distinto No es lo mismo arte que hartar No es lo mismo ser justo que es que justo tú vas Verás No es lo mismo tú que otra entérate No es lo mismo Que sepa que hay gente que trata de confundirnos Pero tenemos corazón que no es igual Lo sentimos ¡Eres distinto! Pero que como dice Vale Vale Bueno 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 Pero mismo no te lamento Puerta Y los propines de nosotros 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 Que digan por televisión Que digan por televisión que hay suelta un corazón que no es igual que es peligroso Es distinto Que es distinto No es lo mismo No es lo mismo Basta No es lo mismo Debe, 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 debe Con lo que lamento Y lo que opinen de nosotros Debe, debe, debe Yo no estoy en ventana Debe, debe Con lo que opinen de nosotros Debe, debe Con lo que opinen de nosotros Debe, debe Que nos vayamos a mí Debe, debe Debe Tengo Tomadas pa' todos los dolores Remedios para toda clase de errores También receta pa' la desilusión Ojalá la desilusión yo traigo receta, corazón Tengo, tengo También receta pa' la desilusión Ay ¿Qué semanita he pasado aquí en Chile? Me llevo Un saco de recuerdos de aquí de Chile Me los llevo Así dentro del corazón Pero ahora ¿qué hago yo con esto? ¡Vale! ¡Vuelta! 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 Sin todo lo que me Vernon Malera y desilusión Darling corazón Me andeste Sin todo tu renuncia Y tu casión se enfrente ¡Mلة! ¡No me Wayne! Es... Si me pido en la paz Si me enganchaste tu el coaching Ponga a la y al pastor Yo me pongo en el camino Para que el cielo ¡Ven a la paz y en el jardín! ¡Ven a la paz y en el cielo! ¡Ven a la paz y en el amor! ¡Ven a la paz y en el camino! ¡Ven a la paz y en el cielo! ¡Ven a la paz y en el camino! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh!